Acerquémonos confiadamente al trono de su gracia, alimentemos nuestro espíritu y crezcamos juntos en la palabra de nuestro Señor Jesús. Bienvenido a la reflexión de hoy. Que el Señor les bendiga, amado pueblo de Dios. Qué bueno que hayas hecho espacio para poder compartir con nosotros la reflexión del día. Importante el que estemos de pie, el que estemos con nuestros ojitos viendo lo que Dios tiene para nosotros, escuchando lo que Dios tiene para nosotros. Qué bueno que los propósitos de Dios están cumpliendo en nuestra vida. Uno de ellos cuál puede ser tenernos con vida. ¿Para qué? Para que cumplamos el propósito. Usted y yo tenemos un propósito por el cual estamos hasta ahorita con vida. Yo no sé si usted ha pasado escenarios en su vida, problemas, enfermedades. Yo soy sobreviviente del COVID y mi situación fue muy difícil. No sé usted qué enfermedades ha pasado o si ha pasado una de estas. Ha tenido que despedir seres queridos. No sé, escenarios de la vida que nos llegan a veces no porque los busquemos. A nuestra vida llegan diferentes tipos de problemas, de situaciones. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué Dios quiere en todo esto? Porque muchas veces decimos, Señor, ¿y por qué me está pasando esto a mí? Señor, pero si yo me esfuerzo por hacer tu voluntad. Señor, yo trato de caminar en rectitud. Señor, estoy haciendo, Padre, lo que tú me has mandado. Y muchas veces no entendemos salir y venir de todas las situaciones que vivimos. Pero, no tenemos que perder la esperanza. Ese es el tema de esta reflexión. La esperanza. ¿Esperanza en qué? Esperanza en que nuestro Dios soberano derrame sobre nosotros su misericordia. Esperanza en que sea Él el que resuelva tu problema. Esperanza en que sea Él el que te levante de esa cama. Esperanza en que sea Él el que tome esa carga que tú ya no puedes llevar. Esperanza en que sea Él el que abra las puertas de los cielos en bendición para ti. Esperanza en que esas puertas que tú has tocado y tocado y tocado se abran a través de la voluntad de Dios. Esperanza en que tu vida sea diferente. Quizás estás cansado del estilo de vida que estás llevando. Estás cansado quizás y dices, ya no puedo más. Esperanza en que tú has tocado y pones tu esperanza. Esperanza en quien? En Cristo Jesús. En el Hacedor. En el Dios soberano. En el que manda a callar y a detener los vientos. En el que manda al mar a ponerse tranquilo. En el que manda al mar a abrirse en dos partes. En el que manda a un muerto decir levántate. En el que, en esperanza en aquel que levanta y sana paralíticos. En el que hace ver a los ciegos. Física y espiritualmente. Esperanza en él. Esperanza en el Dios vivo. En el que vive. En el que está contigo y conmigo. En el que está en su trono. Inclinando. Dice su palabra. Porque dice que inclina su oído en favor del humilde. Y este día venimos a él. Esperanzados. A que él tome esas cargas. Porque quizás tú estás con tus brazos abajo. No tienes fuerzas para seguir. Se acabaron. Y tú dices ya no puedo. Es que no quiero. Ya no, por favor ya no. Ya no insistan. No quiero ir a la iglesia. No quiero leer la palabra. No quiero orar. Quizás ese es tu escenario ahorita. Pero este día yo vengo y te traigo esta palabra. Levántate. Y que tu esperanza esté puesta en el Señor. Que tu esperanza esté puesta ahí. Y para que él obre de acuerdo a la voluntad de él en tu vida y en la mía. En la vida de tu familia y en la vida de mi familia. Yo quiero compartir con ustedes una parte de la escritura. Donde nosotros encontramos ahí. Que muchas veces a nuestra vida llegan situaciones. No porque las busquemos. Si no. Porque tienen que llegar. ¿Para qué? Para glorificarse el Señor. El Dios soberano. En el libro de Juan. Capítulo 9. Versículo 3. Pero antes. Yo quiero leerte del 1. Y dice. Al pasar Jesús. Vio a un hombre ciego de nacimiento. Nació ciego. Y le preguntaron a sus discípulos. Diciendo. Rabí. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Detengámonos un momento aquí. El típico. Cuestionador. Si tú estás pasando un momento difícil. Lo primero que dicen es. A saber qué hizo. A saber en qué pecó. Quizás hizo algo que a Dios no le gustó. No le agradó. Pero déjame ir respondiendo Jesús. No es que pecó este. Ni sus padres. Sino. Para que las obras de Dios. Se manifiesten. En él. El Señor quería lucirse. Sencillo. El Señor quería lucirse. Sanando. Y diciendo. Naciste ciego. Yo voy a hacer. Que tú. Recobres. Tu vista. Y dice la palabra. Me es necesario. Hacer las obras. Del que me envió. Jesucristo mismo hablando. Entre tanto que el día dura. La noche viene. Cuando nadie. Puede trabajar. Ojo. Ahorita podemos trabajar. Ahorita podemos hacer. Lo que Dios nos manda. Ahorita usted y yo. Podemos. Declarar. Con nuestra boca. Predicar la palabra. Hablar. Hacer obras. Dicho esto. Dice. Escupió en tierra. E hizo lodo. Con la saliva. Y untó. Con el lodo. Los ojos del ciego. Y le dijo. Ve a lavarte. En el estanque. De Siloé. Fue entonces. Y se lavó. Y regresó. Viendo. Que este día. Sea el día. En que el Señor. Nos mande al estanque. Y podamos regresar. Sanos. Quizás. No estemos ciegos. Quizás. No seamos. Mudos. A lo mejor. Tenemos otras enfermedades. Quizás del alma. Quizás físicas. Pero este día. El Señor. Te dice. Me es necesario. Hacer las obras. Del que me envió. Entre tanto. Que el día dure. Mientras dure. Mientras estemos. En esta tierra. El Señor. Obrará. El Señor. Te sanará. El Señor. Te levantará. El Señor. Restaurará. El Señor. Proveerá. ¿Por qué? Porque tu esperanza. Está puesta. En Cristo Jesús. Tu esperanza. Está puesta. En el altísimo. Tu esperanza. Está puesta. En el hacedor. De la vida. Padre. En esta hora. Venimos. Ante tu presencia. Señor Jesús. Para darte. Gracias. Infinita. Padre. Porque en este día. Podemos declarar. Que el estanque de agua. Padre bendito. Tú lo has puesto. Cerca de nosotros. Gracias Señor. Porque no sé cuántos. Dios. A esta hora del día. Quizás están angustiados. Señor. Quizás están pasando. Una ceguera. Señor. Quizás no física. Padre. Sino espiritual. Del alma. Señor. En esta hora. Oramos. Señor. Y unánimes. Levantamos. Padre. Clamor al cielo. Nos unimos. Señor. Y clamamos a ti. Padre bendito. Para que tú. Tengas misericordia. De nosotros. Y que así como tú. Lo hiciste. Con ese ciego. Señor. Que así lo hagas. Con nosotros. Quizás. Padre. No sean situaciones. Que nosotros. Las hemos buscado. Señor. Como este hombre. Que nació así. Señor. Que él no buscó. Señor. Que no fue por un accidente. Que él quedó ciego. Señor. Que no fue porque sus padres. Habían pecado. Señor. Sino que fue. Señor. Para glorificarse. Usted. Señor. Para sanarlo. Señor. Y que toda la honra. Y toda la gloria. Señor. Sea para el altísimo. Dios soberano. Padre. Que así sea. En nuestras vidas. Que ahora. Señor. Podamos nosotros. Recibir de usted. Esa sanidad. Señor. Esa salvación. Padre. Esa misericordia. Para que sea usted enaltecido. Señor. Para que la gloria suya. Sea exaltada. Mi rey. Que se cumpla en la tierra. Señor. Lo que usted quiere hacer. Con sus hijos. Dios amado. Le damos gracias. Padre. Y ahora. Señor. Queremos orar. Por los que están pasando. Señor. Diferentes procesos. De enfermedad. Oramos. Señor. Para que usted visite hospitales. Oramos. Para que usted visite. Esos hogares. Señor. Oramos para que usted llegue ahí. Señor. Donde está esa persona enferma. Que quizás le han dado. Señor. Un diagnóstico. Padre. Por el hombre. Quizás. Definitivo. Señor. Un diagnóstico. Quizás. Padre. Desalentador. Mi rey. Pero en esta hora. Creemos. Y oramos al Dios. Altísimo. Al Dios de poder. Al Dios grande. En misericordia. Que sea usted. Señor. Visitando. Señor. Que sea usted. Levantando al enfermo. Señor. Que sea usted. Llevando. Padre. Sanidad. A esas casas. A esos hospitales. Dios amado. Que traiga sanidad. A nuestra tierra. Señor. Que sane nuestra tierra. Padre. Ahora oramos. Mi rey. Oramos. Y ponemos en sus manos. Dios. Todo problema. Toda situación. Toda necesidad. Toda falta de provisión. Señor. Toda falta de empleo. Dios. Lo traemos acá. Señor. Señor. A los pies de la cruz. A su altar. Señor. A los pies. Padre. Suyos. Y nos descargamos. Señor. Padre. Oramos. Y pedimos. En su nombre. Señor. A su voluntad. Padre. Santo. En nuestras vidas. Señor. Jesús. Derrame. Padre. Abra cielo. Señor. Las ventanas de los cielos. Sean abiertas. Padre. Y oro. Señor. Por toda mujer. Que está angustiada. En esta hora. Señor. Lleve paz. Padre. Santo. Lleve sanidad. De corazón. Señor. Resuelva. Mi rey. Todo problema. Padre. Todo escenario. De la vida. Que estemos atravesando. Y glorifíquese. En esta hora. Señor. Que la esperanza. Este puesta. En Cristo. Jesús. Padre. Que la esperanza. No muera. En nosotros. Señor. Que la esperanza. Señor. Venga. Padre. A través de la fe. Señor. En el nombre. Que es sobre todo. Nombre. Que es Cristo Jesús. Oramos Dios. Para que usted. Señor. Se glorifique. Mi rey. Amado. Y le damos. Gracias infinitas. Padre. Por este día. Dios. Y si tú no has recibido. A Cristo Jesús. En tu corazón. Y tú quieres hacerlo. Vamos a orar. Y decirle. Señor Jesús. Te recibo hoy. Como mi único. Y suficiente. Salvador. Sé que eres Dios. Y que moriste. En la cruz. Por mí. Gracias. Doy al Padre. Y al Hijo. Por morir. Y resucitar. Al tercer día. Perdonar mis pecados. Y dar su vida. En la cruz. Te recibo. Jesús. Como mi Salvador. Perdona mis pecados. Y escribe hoy. Señor. Mi nombre. En el libro. De la vida. Si tú hiciste esta oración. Conmigo. Tu nombre. Está escrito. En el libro. De la vida. Y te decimos. Bienvenido. Al pueblo de Dios. Podemos decir. Alzaré mis ojos. A los montes. Y diré. De dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová. Quien hizo los cielos. Y quien hizo la tierra. No se olvide. Amarás a tu Dios. Sobre todas las cosas. Y a tu prójimo. Como a ti mismo. Que el Señor. Les bendiga grandemente. En este día. Que tengan un hermoso día. Y bendecido. Por el Señor. Iglesia Que Muel. Les desea. Un feliz día. Bendiciones a todos.